Me llamo Michael, vivo en Fort Worth, Texas. Tengo 47 años y este es Joffrey. Para servirle. Mi bulto tendrá más o menos el tamaño de una bola de billar. Es casi una esfera perfecta. Es muy raro. Parece que estoy tocando un melocotón. Está blandito, como cuando está maduro, pero en el punto de que está bueno. A los 22 años me dio un golpe con el pico de una puerta. Al principio era una bolita de nada y luego empezó a crecer. Fui a que me lo viera un médico unos 15 años después y me dijo, tienes que ir al dermatólogo, a que te lo apañe. Y le dije que vale, pero claro... Tengo pánico a las agujas y no me gusta ir al médico. Me costaba menos ponerme un gorro y listo. Ojos que no ven y tal. Estos cinco últimos años ha cuadriplicado su tamaño. Ya es demasiado. Uno de los problemas que me da es cuando me meto en el coche. ¿Has visto? Si me meto rápido en el coche, en cualquier vehículo, me siento y ¡pam! Me doy. Y cuando salgo, pasa lo mismo. ¿Ves? Me doy porque es un poco más grande y tengo que agacharme. No me doy cuenta de que soy bastante más alto que antes. Llevo años sin ir a la peluquería porque oigo a la gente que cuchichea en plan, ¿qué tiene ese tío en la cabeza? Se ponen a cotillar y los oigo. Cuando me afeito la cabeza... Ahora verás. Rapparme también es un lío. Ya ves la forma que tiene. Es casi imposible llegar al pliegue con una cuchilla. Siempre se me queda como un anillo. Nunca consigo quitármelo. Si tuviera una desbrozadora, así seguro que... podría, porque es que es imposible. Es que... no quiero que se me quede nada. Y... molesta un montón. Me tiene harto. Upland, California. ¡Hola! ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estás? Encantada. Gracias. Bienvenido. Es un placer. Qué amable eres. ¿Siempre eres tan alegre? Sí. Sí, me encanta. Siéntate. Eres Michael, ¿correcto? Sí. Me gusta tu gorro. Siempre voy con gorro, porque tengo una cosa en la cabeza... Vale. ¿Nunca te lo quitas en público? No, intento que no, porque la gente siempre se pone... ¡Qué fuerte! ¿Eso qué es? Tienes que ir a que te lo miren. Estos últimos cinco años se ha... ¿Pero qué tienes ahí arriba? ¿Puedo verlo? ¡Por el amor de Dios! Tiene que quitarse el sombrerito. ¡Tienes un quiste muy elegante! Es mi ayudante. ¡Pero qué cosita! Me encantan las sorpresas así. Me encanta que la gente haga bromas con sus bultos. Al menos se ríen un poco. Nunca había visto un quiste tan mono con su gorrito y todo. Parecía que iba a sacar un bastoncito y ponerse a bailar. Ya veo por qué estás aquí. Me has caído fenomenal y voy a hacer todo lo posible por ti. Voy a echarle un vistazo. Le quito el gorrito, eso lo celo. Sí. Pues vamos a ver. Parece un quiste pilar. No lo sabré seguro hasta que lo abra. Pero lo parece al tacto. Presenta pérdida de cabello. Es como una cavidad. Se está formando una cavidad. O sea que de ahí no sale mal. La piel está creciendo. Es como un globo que se hincha porque se está llenando de cosas. ¡Bah! ¡Qué asco! Obviamente aquí hay piel sobrante que se ha estirado y estoy viendo cómo podríamos hacerlo. Michael es un tío genial y bivaracho, pero creo que ya es hora de que su bulto haga su numerito final. Lo que más me preocupa es que es muy grande. ¿Cómo voy a conseguir que la piel sobrante se quede lisa otra vez? ¿Qué ganas tengo de que mis chicas vengan a conocerte? ¿Tú entras con ellas y empieza la fiesta? Claro que sí. Espero que todo salga perfectamente y sin complicaciones. Tengo fe en que sí. Y con suerte te irás de aquí sin él. Te veo ahora, ¿vale? Gracias, doctora Lee. No hay de qué. Vale, ahora un pinchacito de nada. ¿Listo? ¿Estás bien? Sí. Bien. Lo estás haciendo fenomenal. Tú tranquilo, no te lo tomes a mal, pero me da que no vas mucho al médico, que evitas... ¿Por qué lo dices? Has dejado que crezca un montón. Es verdad, has dado en el clavo. ¿Notas algo o solo te estás moviendo? ¿Sientes los pinchacitos? Estoy nervioso, pero va bien. Tranquilo, no te preocupes. Es que me da miedo, no me gustan las agujas. Estoy todo el rato pensando en las agujas. Es como si fuera a montar en una montaña rusa. En esta intervención me van a abrir la piel. No me gusta. No sé por qué, pero es que... Tengo mucho miedo. ¿Estás bien? Sí. Perfecto. Venga, vamos al lío. A ver si así te duele. Un poco más. Lo siento. Perdón. Eso lo he notado. Perdona, voy a anestesiar más. Solo es que lo he notado. Nada más. Ya, no, tú dime las cosas. El bulto le ha estirado mucho esa zona de la piel y sé que voy a tener que quitar mucha piel, así que ¿por qué no hacer una incisión más grande, ya que sé que voy a tener que quitarla sí o sí e intentar sacarlo entero? No es tan sencilla la cosa. Al ser tan redonda, no puedo ver todos los ángulos y tengo que cambiar de posición. ¿Podré sacarlo por aquí? Creo que igual sí. Perdón, ya casi está. Casi lo he sacado. No pasa nada, todo bien. Ya falta menos. Lo sé, tengo que asegurarme de que no sientas nada. No pasa nada. Por eso estoy tardando, lo siento. Siento los pinchacitos, pero gracias por avisar. Culpa mía, tranquila. Así puedo anestesiar más. Mejor me callo. No, no, puedes decirme esas cosas. Perdona. No pasa nada. Como no tiene pelo en la cabeza, si la cosa se desmadra, es más fácil de limpiar. Pero cuando alguien tiene mucho pelo y aquello empieza a chorrear, cuesta mucho más limpiarlo. Muy bien. Esto va muy bien. Ya no falta nada, pero quiero que salga todo. Por eso intento ir con mucha calma, para que no quede nada. La verdad es que siempre pienso ¿podré sacarlo intacto? Porque creo que es toda una proeza. Hace falta mucha destreza. Es un poco por fardar, en plan, qué buen pulso tienes, vaya manos de cirujana. Es como ese vídeo donde se ve una mano que no se mueve, que no tiembla ni nada. Así demuestro que tengo buen pulso si lo saco todo de una pieza. Tengo puesta la pantalla protectora. Muy bien. Pero lo tengo al nivel de los ojos. Esta zona se ha estirado tanto que voy a tener que quitar mucha piel sobrante. Ahí no le crece pelo y se le queda una zona expuesta. Así que voy a intentar quitarla y dejarla lo más plana posible con una cicatriz lo más pequeña que pueda. ¿Ya está? Casi. Tengo que llegar abajo del todo donde está pegado, justo al nivel de mis ojos. Me encanta cuando sale de una pieza. Ya está fuera. ¿Te sientes más ligera? Pues sí. Vale, ahora voy a cerrarlo. ¿Hay un agujero? ¿Hay un agujero o sí? ¿Hay alguna fisura donde me di el golpe? No he visto ninguna hendidura, ¿no? Conseguido. Hemos podido bajar del escenario al quiste de Michael, pero ahora empiezo a lo complicado de verdad. Aquí estoy intentando cerrar la zona como es debido. Quiero reorientar la piel. Tengo que respetar la rotación del pelo, pero también quitar cualquier bultito que pueda notarse. Ha quedado bien. Ahora lo vas a notar hinchado, pero ha quedado bien. ¿Estás contenta? Sí. Puede que Michael haya perdido un elemento humorístico, pero debería sonreír y reírse más ahora que su quiste está fuera de escena. Está hinchado. No está nada hinchado. ¡Qué pasada! ¡Hola! Es que no veo ni una mella, ni un bulto. No veo nada, solo una cabeza lisa. Genial. Aquí está tu amiguito. No fastidies. Mira, tiene la lengua afuera. Es una aricilla, madre mía. ¡Qué locura! Estoy alucinando. No me esperaba para nada que tuviera este aspecto. ¿Crees que dentro habrá monedas de oro? ¡Qué fuerte! Déjalo ya. Mira lo que tenías en la cabeza. ¡Qué bárbaro! Sabes que el sombrero ya está retirado, ¿no? Sí, del todo. Adiós alquiste. Sin el bulto, todo va a ser diferente. Pero aún puedo ser divertido. Lo intentaré. Adiós.